Bueno, pues aquí seguimos con la cocinada de la carne, señores. Pero mirad, este se los adelantaron. Se los adelantaron con el menú. ¿Cuál es el menú? ¿Cuál es el menú? ¿Sal? No saben. ¿Sal y limón? A los buen salvadoreños. ¿Vamos a lubricar esta cosa para que no se nos vaya a pegar? Con la espátula. Con la espátula. ¡Qué chique! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Vamos a empezar. Empezamos. Ya pues. Háganlo con comida a esto. A ver cómo pega la carne. Y que chille la cacerola. Y que chille. ¿Y cómo le hacen? Que chille la cacerola para quemarse. Con toro. Esto huele rito. Huele sabroso. Ahí como que no está bien. Los perillos los echamos acá a un lado. Muy bien. Muy bien. También con chorizo. Chorizo y todo incluido. Aquí no andamos con tanta paja. No sé. Y no andamos con tanta mentira. Para amortiguar el hambre. Puro limón. Porque es que esta gente no me ha dado a desayunar. Quiere que anden bien espiritualmente en ayuno me tiene. No. 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 No andamos con tanto. No andamos con tanta paja. A la plancha. A la plancha. Ya andamos quemaditas. Pero ahí estamos. esta de roncillo es como un tenedor esta se ve sabrosa miren si usted no lo ha probado haganlo ya veras se va a sentir un sabor sabroso una cara también gordo lo que se perdió aquí estamos hasta el humo incluido para los ancudos nosotros pensamos en la comodidad de todos hasta en la comodidad de los arrodos porque por ahí por las tiendas hay arroditos ya se le quitan llanto a la media ya con la carne miren gente esta gente hoy andan pero con los con las pilas bien puestas ya tienen la carne ya están las tortillas ya hicieron las tortillas y hasta ya las comieron hasta ya las comieron con limón y sal no si es que aquí no pues tratándose rápido rápido pensándolo bien creo que voy a poner un negocio en mis ferias con estas mujeres carnita asada vamos a bañar carne asada arroz negrito arroz curtido como le llaman muchos casamiento ajá arroz casamiento pero con este humo vamos a espantar a los clientes no esto si tiene que ser es el que llaman es el que llaman donde hay mas humo hay mas gente el humito el humito el olor a carne y jala a los clientes es que en las ferias ¿ves? un poco de humo ahí no hay llamas jejeje pero como no hay carbon ajá pero cuando están quemando eso si esta ajá solo y denme para el carbón jajajajajaj hay las cosas que se seque Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.